En Ibarra, la Comisión Especial contra la Minería Ilegal evaluó los primeros siete días del operativo en la Parroquia Buenos Aires. Las autoridades reportan que más de 5.000 personas han sido desalojadas del lugar sin violencia ni enfrentamientos. Cristian Tinajero nos reporta. En la zona minera de la Parroquia Buenos Aires de Urcuquí, en el norte de la provincia de Imbabura, ya no queda nada ni nadie. Así lo informó la tarde de este lunes la ministra del Interior, María Paula Romo, luego de una reunión de evaluación de la Comisión Especial contra la Minería Ilegal. Por los lugares en donde tiene un registro la Policía Nacional, se ha verificado la salida de más o menos 5.000 personas. La ministra destacó que durante el megaoperativo en el que participaron 2.400 uniformados, no se registraron enfrentamientos. Y hasta el momento agradecemos el tener solamente dos personas heridas, un militar, un policía con heridas leves. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, informó que ahora se desarrolla la fase 2 de esta intervención, en donde agentes de la policía desmantelan todo vestigio de minería ilegal. Tras los operativos, 33 personas han sido detenidas, dos de ellas serían miembros de grupos armados, pues en su poder se hallaron uniformes militares y equipos de comunicación. Independientemente del origen que tengan, pero en el país, son únicamente considerados como delincuencia organizada. Y a pesar de que este fin de semana, decenas de uniformados abandonaron la parroquia Buenos Aires, y otros esperaban con maletas el momento de hacerlo, las autoridades aseguran que el contingente policial y militar será el mismo hasta que finalice el estado de excepción. Gracias por ver el video.